¡Higgins! ¡Listo para luchar, Majestad! Y tú vas a combatir contra mi hechicero real, el Gran Broncino. Con gusto pondré a prueba a este bufón. ¡Que comience el desafío del rey! ¡Conclari! ¡Chimabungi! ¡Tú puedes, Mateo! ¡Conclari! ¿Eres un capitán? Apenas tienes la habilidad de un soldado primerizo. ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¡Cerci! ¡Lévalo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!